Dejamos de lado por un momento la información local, vamos a entrar en la información política. Estamos ya en El Poder en la Mira con nuestro compañero Fernando Marcelo. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Para ti y para todos los televidentes de 24 Mediodía, cambios extraños y polémicos se han dado en las últimas horas en el Ministerio Público. Paola, ayer sorpresivamente nos enteramos que el fiscal Juan Carlos Quispe Changanaki, hablamos del fiscal que está liderando las investigaciones contra el expresidente Martín Vizcarra, por el caso Los Intocables de la Corrupción, había sido retirado del cargo. La razón hasta ahora no la conocemos, pero esto se dio a través de una resolución en el diario oficial El Peruano y la decisión finalmente la ha tomado el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena. Vamos a poner, por favor, la resolución del peruano mientras les vamos contando un poquito por qué surge la polémica, Paola, con el retiro de este fiscal que había dado avances importantísimos en esta investigación de Los Intocables de la Corrupción. Ahí sale, artículo tercero. Dar por concluido el nombramiento del abogado José Luis Quispe Changanaki como fiscal provincial provisional transitorio del Distrito Fiscal de Lima Centro y su designación en el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, Éfico, así como la prórroga de sus vigencias en materia de las resoluciones de la Fiscalía de la Nación. Correcto. Ahora, él continúa, sigue perteneciendo, Paola, al equipo de fiscales contra la corrupción del poder, pero ya no como fiscal provincial, sino como fiscal adjunto. Es decir, le han rebajado la categoría. Y al hacer esto, él ya no va a poder liderar las investigaciones del caso Los Intocables de la Corrupción que involucra y tiene incluso como presunto líder al exmandatario Martín Vizcarra. Ahora, Fernando, la Fiscalía aclara que este habría sido un pedido de la Fiscal Suprema Marita Barreto. Correcto. Ante la lluvia de críticas que ha generado este cambio en el Ministerio Público, se han visto obligados prácticamente, Paola, a publicar un comunicado. Vamos a compartirlo, por favor, a continuación, en el que efectivamente señalan que la decisión no habría pasado por el fiscal Juan Carlos Villena, sino más bien que habría sido un pedido de la Fiscal Marita Barreto. Bueno, teníamos ahí, era el tercer párrafo que queríamos compartir, pero lo que señala este comunicado es que... A propuesta de la Fiscal Superior Marita Barreto Herrera, dice. Correcto. A través de esta resolución, ¿no?, indicada, se nombró al abogado José Luis Quispe Changanaki como fiscal adjunto provincial, provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. Ahora, ¿cuáles son los logros importantes que ha tenido en este caso el fiscal José Luis Quispe? Bueno, la semana pasada nada más había logrado, por ejemplo, que el Poder Judicial dicte 36 meses de prisión preventiva contra Carlos Revilla y también contra Alcides Villafuente. Ambos involucrados... Villafuerte, perdón. Involucrados en el caso Los Intocables de la Corrupción, Paola. Así es. O sea, el caso ya estaba bastante avanzado, Fernando. No, ahí el esclavón perdido creo que es el señor Revilla. Correcto. Porque Villafuerte ya se ha acogido a la colaboración eficaz. Así es. Y claro, ya con Villafuerte y con Revilla de alguna manera acorralados por la justicia, se tenía que dar un siguiente paso y ese podría haber sido, por ejemplo, un pedido adicional al impedimento de salida contra el expresidente Martín Vizcarra. Le consultamos sobre este cambio al excongresista Víctor Andrés García Belaunde. Esto fue lo que nos dijo sobre la medida tomada por la Fiscalía. Bueno, hay una mano negra, ¿no? Definitivamente. Porque lo que han hecho con el fiscal Quispe Chancanaquí es rebajarlo. Lo han pasado de fiscal provincial a fiscal adjunto. O sea, lo han bajado de categoría y de cargo y de función. Y eso es inaceptable. Es un fiscal de la nación provisional. Y si lo está haciendo es porque hay un interés político o gremial para poder proteger al lagarto Vizcarra. Se trata de protegerlo porque ya están llegando a pisarle los talones a Vizcarra. Y ya estaban llegando a Vizcarra. Le estaban tocando la puerta a Vizcarra. Qué casualidad que cuando le tocan la puerta a Vizcarra, a través de las denuncias a su personal cercano, el fiscal provisional, que está solamente 90 días de estar en la Fiscalía de la Nación, decide cambiar a los fiscales, al señor Quispe Chancanaquí. Qué casualidad. Eso no es una casualidad. Es una decisión que viene de un grupo que quiere manejar la fiscalía. Bien, ahí teníamos entonces la palabra de Víctor Andrés García Belaunde. Y lo hemos dicho, Paola, en muchas ocasiones, incluso con este cambio, en el juez que va a ver el caso Cócteles, de la señora Keiko Fujimori. Los cambios que se dan de fiscales, de jueces, que ya conocen las investigaciones, que manejan mucha información, que han trabajado durante meses en esos casos, y que de forma sorpresiva son separados, son removidos o cambiados por otros fiscales. Y claro, ahí surge un poco la sospecha, ¿verdad? La primera sospecha. Correcto, correcto. Bueno, en el Congreso de la República también ese tema ha generado bastante crítica.